Seguimos disfrutando Y que el que quiera volver a ver pueda hacerlo Pero bueno, hay mucho más Tenemos todavía más camino para recorrer En este Disfrutando TV En especial desde nuestras casas Así es Marina Bueno, como vos bien decías Recordá a la gente que seguimos en la cuarentena Pero la cuarentena dentro de poco Si Dios quiere, ya la vamos a ir pasando Y vamos a ir liberando un poco De lo que es Las expectativas de toda la gente Yo creo que dentro de poco Ya vamos a poder ir a pescar Yo creo que ya dentro de poco Vamos a poder compartir un fin de semana En una cabaña Y si de eso se trata Por supuesto que la gente del cuñado Son especialistas con sus cabañas Por supuesto con sus guías de pesca Y realmente la amabilidad Que han tenido con nosotros fue espectacular Así que bueno Marina Yo ahora ya te invito A que si vos querés Viajemos a otra localidad ¿Por qué? Porque hoy vamos a viajar A la localidad de Mar Chiquita Mar Chiquita en el sur de la provincia de Buenos Aires Muy cerca de Mar del Plata A donde nuestro corresponsal Nuestro amigo Gabriel López Nos ha pasado unas imágenes De una pesca hermosa de lisas Que se realizaron en la laguna Justamente de Mar Chiquita Así que agradecimientos a Gabriel López Del Pescador TV Por compartir con nosotros nuestras imágenes Nosotros le cuento Somos corresponsales mutuos O sea yo comparto muchas veces Nuestras imágenes del litoral Para que él pueda compartirlas con su gente En la provincia de Buenos Aires Y por supuesto Que él también comparte sus imágenes conmigo Somos corresponsales mutuos De lo que es la parte de pesca Y realmente a nosotros Para nosotros es muy grato Poder contar con gente como Gabriel Así que Marí Te invito ya mismo Vámonos a Mar Chiquita A ver un poco de pesca de lisa ¡Vamos! Es una especie que aquí en la zona no hay Seguimos disfrutando Acá tenemos el cartel de ingresos Retreo Juan y Juan Pejerrey Liza Pejerrey Liza Alquiler de gotes Bajada de embarcaciones Del amigo Pablito Así que es fácil el ingreso Tenemos unos pocos kilómetros de tierra ¿No? Que están buenas Sí, nada Ahí ya vemos la laguna Ahí era dos kilómetros Sí A pesar de la lluvia Está bastante buena Nada, nada 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 Bueno, Pablito, buen día ¿Cómo andas? Buen día, David ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Perfecto Todo bárbaro acá Acá, como siempre Paraíso de la lisa Sí Para chiquita Me decías que La temporada arrancó muy buena Ya por hace tiempo Arrancó muy buena El 21 de septiembre Junto el día de la primavera Arrancamos con las primeras Y ahí fueron Excelentes pescas Tanto septiembre, octubre, noviembre Y fueron muy buena Noviembre, diciembre Y hasta ahora No mermó Y lo que nos llama la atención Lo que es de este año Esta temporada Es el tamaño Sí El tamaño es espectacular Sí Hubo dos semanas Entre diciembre Y principio de enero Que ahí entró Una entrada grande De agua de mar Y la lisa grande Ahí fue un poquito esquiva Pero Los resultados Fueron muy buenos Lo mismo Porque estuvo muy mezclada Tanto la chica La mediana, la grande Y ahora no Ahora otra vez Sabe un cambio Y se ve con las lisas Que son espectaculares Es espectacular No lo va a ayudar Por ahí Un poco de repente Estas últimas tres semanas El tiempo Por lo que ha llovido El agua dulce empezó A mezclarse un poco Pero Tampoco es malo Porque el agua Se pone un color De Bien transparente Así que Las lisas están Comiendo Si no te toca un día Que es el viento norte Que es el viento Que nos mueve Todo el sedimento De Digamos De la orilla Del continente Si Tener vientos marinos Son espectaculares El color de agua Es bueno Las lisas están Y se pone más activa Y con el viento noreste Y ese es el que nos complica Bueno Vamos a ver si tenemos suerte Y vamos sin guía Sin guía Vamos Si Vamos a probar por la nuestra Está bueno A ver si salimos Solo y sacamos A ver Que es lo que aprendieron Tanto año que venimos Así que un salud también A Matías Que bueno Nos dio la línea Es todo lo de Nada Es como siempre Pablito acá Con alquiler de bote Como siempre La bajada de marcación Bajadas particulares Alquiler de bote Lo que tenemos No se cobra en trance Se cobra nada más Que el servicio Del servicio Del alquiler Y si hay una perjuvencia De nosotros Se nos va a ir Tranquilamente Perfecto Dale Ale Germán Apúrate Así te sigo Jaja Con la primera Eh Tico Iba a dejar la caña La primera Vamos chivito Vamos Tico Guau La caray Lo que Contrapreta Vale Vamos a afotar un poquito Esa es la peor que hay que comer Muy lisa, bendita, hermosa El abadá El abadá El abadá Que le sepáis El abadá ¿Vale? El abadá Esto es un abadá El abadá El abadá más chiquita, si señor impresionante, vamos hermosa chancha más arriba, más para mí ahí está, ese es un pescado bien pescado más chiquita paraíso de la lisa vamos Gaby, fuerza Gaby fuerza que sale, vamos y cuando vea el bote se pone loca Gaby luchando ahí, luche luche se pone loca se pone loca loca, loca, loca ya está se ve arriba a lo que se es si se ve bien se ve espectacular estamos frente a mediano blanco encontramos la chancha y bien chancha y bien chancha bien chancha es lo que es eso que belleza que belleza este Gaby ahí va ahí va vamos por otra vamos sacame la foto no importa chancha no hay tan chiquita medianita si adentro es una pelotita es una pelotita de rugby es una pelotita de rugby que está grabado grabado en vivo cada uno en su casa y bueno agradecimientos una vez más a nuestro amigo Gabriel López de la ciudad de Buenos Aires quien realmente comparte imágenes muy bonitas junto a nosotros la primera vez que mostramos imágenes de pesca de lisas porque ya como le decíamos la vez pasada nosotros aquí en la zona no hay ese tipo de especies así que bueno es muy bueno poder compartir con toda la gente del litoral también imágenes de la provincia de Buenos Aires Gabriel muchas gracias por tus imágenes y se vienen novedades para la gente de disfrutando y bueno Mari ahora sí ya creo que hemos llegado a la parte final consejos consejos para la gente Mari por supuesto que sí a cuidarse a seguir respetando la cuarentena como corresponde venimos bien creo que esta la vamos a zafar pero es cuestión de también tener un poco de paciencia de buscarle la vuelta y sobre todo cuando tenemos estas propuestas tan importantes a través de disfrutando con imágenes realmente muy atractivas, importantes, lindas pueden seguirnos a través de las redes sociales y recuerden que pueden seguir suscribiéndose a nuestro canal de YouTube pueden hacerlo a través de Facebook, a través de Instagram pueden seguir todos los pasos y de las propuestas que cada semana tiene disfrutando TV así que Cristian bueno está todo dicho creo que la gente ha concientizado muchísimo acerca de esta cuarentena social y obligatoria nosotros también el mejor mensaje desde nuestro programa así es Marina hay que cuidarse hay que cuidarnos uno al otro es muy importante que salgamos de esto sanos y lesos sin necesidad de ir al hospital o al sanatorio así que gente bueno nosotros desde aquí desde disfrutando lo vamos a seguir acompañando como lo hemos hecho esta semana compartiendo por nuestras redes sociales lindas pescas realizadas hace unos meses pesca de patí en arroyo seco pesca de dorados, pesca de surubí y bueno nosotros vamos a seguir junto a ustedes compartiendo un poquito más de esta cuarentena y haciéndoles el aguante y el apoyo desde nuestra casa bueno ahora sí yo ya creo que no queda más que irnos que despedirnos de todos ustedes y bueno Marí ¿con quién nos vamos? y nos vamos por supuesto con los protagonistas porque la etapa final desde luego es la despedida ya el tramo el último tramo de nuestro programa pero también es contundente e importante porque está la participación de los seguidores pero como siempre la invitación a que nos sigan mandando las fotos de dónde están qué están haciendo todo relacionado por supuesto a nuestros ríos, a la naturaleza sigan enviándonos fotos y sigan conectándose con nosotros estamos en las redes como siempre destacamos ¿no? en Instagram, YouTube, también a través de Facebook y bueno y agradecer enormemente a cada uno de ustedes que siempre siempre están enviándonos mensajes y también las mejores imágenes de los protagonistas porque son ellos los que marcan el final de esta última edición será hasta la próxima semana por supuesto sigan respetando sigamos respetando a nosotros también y tomando conciencia de esta cuarentena nos quedamos en nuestras casas dentro de unos días volvemos con más propuestas importantes desde acá desde Disfrutando TV para que lo sigan disfrutando desde su casa Cristian, nos vemos en la próxima adiós, chau 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 en Disfrutando TV vos también sos protagonista chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video